Hola mi gente linda, ¿cómo están ustedes? La abuelita Ofelia llegando nuevamente a su casita, a visitarlos un momentito, a quitarle sus penas, a alegrarle su corazoncito, a que usted se sienta bien, que se sienta contenta por un segundo aunque sea, pero que olvide todo lo que tenga en mente y se concentre en las plantas y se recuerde que si se le ha olvidado que la suya también ya está igual que la mía, pues corra mi querida amiga, mi querido amigo y vaya a atenderlo, pero yo sé que este trabajo es muy importante. ¿Cómo están mis abuelitas? ¿Cómo están estos abuelitos guapos? Estos caballeros, estas damas preciosas, los jovencitos, cómo se han portado. Espero que se hayan portado muy bien y que se estén portando bien y que estén preocupándose ya que estamos en el mes de enero y ya vamos sobre la primera quincena de enero y que se preocupen ya porque ya vienen las clases, pero no tienen que olvidar su trabajo, saben que corriendito tienen que hacer dos que tres en el jardín y ya van corriendo a sus estudios. Estos jovencitos tienen que, hoy sí, ocupar su mente en mil cosas pero buenas. La abuelita Ofelia aquí feliz y contenta compartiendo con ustedes sus hermosas plantas. Fíjense que tengo mis plantas hermosas, usted y yo les cuento. Fíjense que tengo varias plantas lindas, hermosas, que no les voy a poder presentar el día de hoy todas, pero les voy a presentar un parito, les voy a presentar dos, pero de emergencia, porque fíjense que mis matas hermosas se me están como cayendo, como que ya se están yendo al suelo y como están en alto, se van a descalabrear, entonces las voy a recuperar, las voy a enderezar, las voy a arreglar el día de hoy porque mire, ya me están haciendo ojitos por ahí las plantitas pidiendo mi ayuda, pues ahí voy. Mire esta hermosa, hermosa suculenta, mire esta lindura, qué bella está, qué linda y qué color tan divino, mire usted, pero mire, ya se me vino al suelo, ya se me vino, ya se cayó, está acostada, ya el macetero ya no lo soporta, mire, tiene aquí, aquí tiene ya sus hijitos, mire, que botó sus hojitas y ahí tiene sus hijitos, ya las otras, aquella vez pasada, pero aquí tiene otra, ve, y viera usted que se ha ido sobre sus hijitos, ahí están los hijitos por debajo y están cargando a la mata porque ya no aguantan, verdad, entonces ahora le vamos a quitar un par de hijitos, nada más, no le vamos a quitar todo, le vamos a quitar un par para que ya descargue un poquito y lo vamos a reforzar con un palito para que agarre fuerza, pero le vamos a quitar su problema, hoy lo vamos a arreglar, le vamos a arreglar su problemita que tiene porque está como bastante dañada, verdad, se me va a morir y no quiero que se me muera, quiero que se supere, verdad, entonces mire, aquí le sacamos ya un hijito que vamos a poner, vamos a ver, aquí mientras, aquí vamos a poner en este recipiente, vamos a poner el primer hijito que le sacamos y espero que no se me dañe, mientras que yo dejo aquí, voy a levantar, pero le voy a poner un palito, uy, 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 le voy a poner un palito para que se enderezca porque cuando las ramas están ya para quebrarse tenemos que rescatarlas y las rescatamos levantándolas, le vamos a poner, le vamos a poner un palito para que se logre levantar, mire, porque lleva todos sus hijitos ya atrás, entonces ya está, mire, aquí le vamos a quitar esta hojita porque está tirando hijitos pero está castigadita, entonces la vamos a levantar así de esta forma y va a ver usted cómo va a quedar de linda esta planta, va a quedar muy hermosa porque está pidiendo auxilio, está pidiendo auxilio que quiere que lo ayudemos a salvarse, a que no se quiebre porque si bien se dan cuenta cuando viene un aire y viene con fuerza la va a dañar, entonces aquí ya le quebré otra hoja pero no la vamos a perder porque de aquí vamos a sacarle los otros hijitos que ya está propenso ahí van naciendo porque va botando sus hojitas y van naciendo sus hijitos, entonces aquí mire cómo quedó, aquí qué le parece, ya la levantamos, ya está bien portadita y mire qué linda está, así tiene que quedar, porque, mire, por qué sentido lo tenemos que levantar, porque aquí atrás, aquí abajo, mire, lleva sus hijitos y si no la levantamos los va a quebrar, los va a apachurrar y ya no va a servir de nada, aquí ya tiene una quebrada, ve, entonces esto ya no nos sirve, se partió a la mitad pero, allí ya la salvamos, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poco de arena granzuda alrededor, para que, aquí tiene, tiene otro hijito, pero, yo creo que lo vamos a sacar, lo vamos a meter en otro, le vamos a poner un poquito, ay, ay, pero, arena granzuda, para, que le dé, que le dé fuerza un poco, porque tal vez le falta, yo creo que le falta un poquito de tierra, le vamos a poner, tal vez un poquito de tierra, nada más, no mucha tierra, le vamos a poner poca tierra atrás, porque yo creo que así le está haciendo falta, y si, y si no la, la, la auxiliamos, se nos va a quebrar toda, y ya cuando esté quebrado, ya no podemos hacer nada, no que nada más, tenemos que recoger los pedazos, pero no, no queremos eso, queremos, que la planta siga adornando, siga adornando, muy bonita, que se siga portando bien, porque está bien portadita, bien crecida, vieran ustedes, que le gustó su macetero, porque está bien sentadita, y, ha respondido muy bien, entonces, aquí solo le arreglamos, la parte que tenía delicada, y ya le ponemos, unas piedras, pomas alrededor, para que sostenga, y que, y que, y que no se venga con el pesor, no se venga de una vez al suelo, estas, estas piedras pomas, le ayudan a que, a sostenerse, y no se va a venir de un solo viaje, verdad, y el, y el palito también lo va a detener bastante, el palito, lo dejamos bien reforzado, para que, ahí trae un hijuelo abajo, verdad, entonces, no lo queremos dañar, entonces, le ponemos, estas, estas piedras atrás, son, no son piedras, piedras, son piedras pomas, verdad, se lo ponemos, para que, se ayude, entonces, aquí tenemos nosotros, en el jardín, tenemos un poquito de todo, mire, como quedó, como le parece, este trabajito de hoy, yo creo que quedó muy lindo, porque ahí sus hijitos, quedaron libres, y, no le, ya no le, ya no les va a pasar nada, porque ya están, protegidos por el, por el palito, y este palito, va a hacer muy bien su trabajo, ya no va a dejar, a permitir que la planta, se venga, al suelo, fíjese que, es un trabajo, muy bonito, que, nosotros tenemos que hacer, aquí en el jardín, tenemos que ver, cada planta, cada planta, que necesita, que le falta, que tiene, por qué está desmayándose, por qué se le están cayendo, las hojitas, por qué se le están pudriendo, todo esto, tenemos que ver nosotros, sobre nuestras plantas, para que, eh, la sepamos cuidar, verdad, entonces, miren, aquí tenemos, le sacamos varias hojitas, aquí había otra, que ya tenía caído, yo creo que se lo vamos a dejar, ahí alrededor, para que termine de, 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 de pegar, porque ya tiró raíces, pero había caído, como de lado, ahí la dejamos, y estas las vamos a poner, aparte, porque van a, van a tener, van a tener que, que sembrarse, en otro macetero, bueno, ahora, tenemos aquí, la planta más linda, más hermosa, de la casa, bueno, tenemos, esta lindura, miren ustedes, pero que preciosura, esta, mi Echeveria, elegance, dice que, así se llamaba, pero miren, como está esta belleza, también está, cargadísima, cargadísima, se dieron cuenta, que de un macetero pequeño, la saqué, la pasé a esta, y de esta, miren ustedes, como está esta lindura, tiene bastantes, hijuelos, aquí alrededor, miren, le voy a sacar, nada más, le voy a cortar, dos, para que, siga, siga brotando, porque no la quiero mover, pero fíjese, que está botando, sus hojas por gusto, y mil matas, ha perdido allí, porque de todas, esas hojas, que ha botado, son matas, que se han perdido, entonces, el día de hoy, le vamos a cortar, unos hijitos, que están, hasta abajo, hasta abajo, están dobladitos, y los tenemos que sacar, para rescatarlos, porque si queremos, a la planta, que tenemos que querer, a los hijitos, también, verdad, entonces, vamos a sacar, estas matitas, y las vamos a pasar, inmediatamente, a otro macetero, más grande, donde va, a reforzarse, mucho mejor, verdad, y vamos a defender, un poquito a la planta, porque la que está, más castigada, es la que está, de este lado, mire, es la que está, de este lado, tiene sus hijitos, hasta abajo, doblados, y como que está, muy castigadita, pues le vamos a, le vamos a sacar, ya ni necesidad, hay de cortarlo, porque mire, ve, ya casi estaba, para quebrarse, ay, ay, estaba para quebrarse, mire, ha tirado sus hijitos, por debajo, pero están castigados, entonces, tenemos que, ayudarle, pues un poquito, a la planta, para que, para que se libere, un poquito, porque es como una mamá, que está cargando, un montón de niños, y, y ya no sale, con los niños, verdad, entonces, tenemos que, tratar la manera, la manera de ver, cómo ayudamos, vamos a ponerle, tal vez, un poquito de, de, de arena, por debajo, de piedras pomas, también, para que se levante, un poquitito, porque, no puede ser justo, que la planta, que la mata, esté, esté castigada, si, está hecha, una belleza, está hecha, una lindura, pero, no queremos, que se vaya, de una vez, al suelo, pues, todas estas hojas, que ha botado, son hojitas, que se le han caído, pero, porque ya sazonaron, y, son matas, estas son matas, que tenemos, nosotros, que librar, fíjense, que, aquí, ya le sacamos, dos hijitos, y les, quitamos, un par de hojitas, para que, sigan brotando, y aquí tenemos, a la otra, esta otra, también, está en el mismo, de la misma forma, ya, ha botado, bastante hoja, pero, está, está igual, está castigadita, entonces, ya es, ya, ya hay necesidad, de que, de que ya, las rescatemos, ya le cortemos, lo de, lo de las orillas, porque, ellas solitas, han botado su, su, su hoja, mire, han botado sus hojitas, y con todo, y el bebé, y, necesitamos salvarlas, porque, de estas, nosotros, tenemos que tener, muchas más, pero, si no, no sé, si no los rescatamos, creo que no vamos, a lograr nada, estas, están creciendo, lindas, pero, lindas, están creciendo, estas plantas, muy hermosas, solo, les vamos a auxiliar, con un poquito, más de tierra, porque, ahí, tienen, tienen, estas hojitas, que se le cayeron, solitas, no las corte yo, pero, si, allí, necesitan, necesitan, un poquito más, de tierra, para que sigan, se sosteniendo, ahí, de, de esa forma, pero, trae bastantes, bastantes, no se imaginará, usted, cuántos hijitos, tiene, tiene, escondidos, aquí abajo, y, vamos a hacer, un semillero, porque, ya ustedes, ya se dieron cuenta, cómo se hace, el semillero, de esta forma, vamos a, vamos nosotros, a trabajar, esta plantita, está muy sanita, no tiene nada, de, que le haya caído hongo, que esté manchado, no, está linda la planta, mire, miren esta belleza, lindura, lindura, mire, preciosura, porque está, está limpiecita, y, entonces, la dejamos, en el mismo macetero, no la, no tenemos necesidad, de moverla, que siga, frotando, que siga frotando, sus hijitos, porque, están, están muy lindas, y a ver, hasta dónde llega, cuando miramos, que ya no soporta, con los demás hijitos, atrás, le volvemos a sacar otros, pero, por el momento, le quitamos cuatro, y, ya de ahí, la dejamos, quietecita, para que siga, prosperando, pero, sí, sí, son lindas las plantas, pero, necesitan cuidado, si ustedes se dan cuenta, la planta, necesita sus cuidados, porque, si no los cuidamos, estamos, yo creo, que perdiendo, nosotros mismos, porque, porque, estas plantas, necesitan, prosperar más, pero, si no les ayudamos, a salvarlas, no vamos a lograr, bueno, de esa forma, vamos a dejar, esta planta, ya en su lugar, y vamos a hacer, la otra maceta, la vamos a dejar, por aquí, porque aquí tiene, otro castigado, aquí, pero, miro yo, que todavía soporta, vamos aquí, este, este es el hijuelo, de la otra, de la otra maceta, este, lo vamos a poner, en uno hondo, porque, si lo ponemos, en uno de estos, no va a funcionar, aquí vamos a poner, los dos hijitos, del, de una sola planta, porque, si lo revolvemos, creo yo, que no, nos va a funcionar, a que sería bonito, que salga, terciado, pero no, lo vamos a dejar, desapartado, para ver, cómo se van a aportar, porque, esas, estas hecheverias, las sembramos así, pequeñitas, si se acuerdan, yo creo que ustedes, tienen por allí, a la vista, donde yo las sembré, pequeñitas, y llegaron, con bendición, llegaron hasta aquí, entonces, así queremos, que se siga aportando, nada más, le hemos puesto, nosotros, su tierra normal, su arena, y su cuidado, de esta forma, hemos, la hemos, los hemos trabajado, y, esperemos, que así, así, funcionen las otras, pues, porque, a las otras, las dos, las vamos a sembrar aquí, vamos a ver, hasta dónde, va a llegar, porque le vamos a darle, un cuidado también, así, bonito, para que, mire, esta, esta tierra, nada más, le pongo, tierra, tierra negra, arena blanca, y su poquito, de brosa, porque ahí, ve usted, tal vez, que van raíces, ahí, no son raíces, yo recojo, el pino, cuando voy a los, a los barrancos, voy a los viveros, recojo el pino, y, picamos todo el pino, y lo dejamos caer ahí, ahí encima, dentro de la tierra, revolvemos, y mire, eso es lo que se ve ahí, esto es el abono orgánico, que tienen que usar nuestras plantas, no hay necesidad de que, de que, le amontonemos abono químico, tiene que ser abono orgánico, bueno, aquí, esto ya, está para, esto lo vamos a sembrar, de esta forma, con un poquito de pena, porque no queremos que, al, al echarle la tierra atrás, la tierra le va, porque, si le dejamos todo el lodo, pegado atrás, este, este lodo, cuando se riega, se vuelve el lodo la tierra, y si se chisguetea por atrás, esto lo va, lo va a, le va a provocar hongos, y lo que no queremos, es, que se llene de hongos, pues entonces, lo estamos dejando, casi así, por encima, y porque alrededor, le vamos a poner, un poquito de arena, para que no se, para que no se llene, de microbios, para que, la tierra, la tierra está curada, ya, está curada, pero, necesitamos tenerla, sanita, aquí metemos, yo creo que esta es la misma, si no estoy mal, yo creo que, no, esta es otra planta, otro, otro hijito, que salió por ahí, esta es la misma, pero, pero se le quebró la, la raíz, no, no la vamos a poner aquí, porque no me convence, vamos a sembrarlo, por aparte, a lo que si, le vamos a poner aquí, no, ni tampoco, yo creo que a sus hijuelos, no se los vamos a poner ahí, porque, le vamos a poner, un poquito de arena, y a estos hijitos, los vamos a sembrar, por aparte, le ponemos arena, así de esta forma, mire, para que no, cuando regamos, el lodo, no los dañe, a mí me encanta, tratar bien, a mis plantas, ustedes, porque, miren que, necesitan cuidado, necesitan cariño, y si no les damos cariño, pues no estamos haciendo, nada bueno, por mí, pues, es un trabajito, que nosotros, nos hemos buscado, de cuidar plantas, pues las tenemos que cuidar, como tal, verdad, bueno, así va quedando, de esta forma, va quedando la, la matita, mire, va quedando bien, va quedando bien, y, mi hijo, no quería que le cortara, yo ni uno, pero él dijo, dijo que lo dejáramos, a ver hasta dónde llegaba, pero no, yo, yo seguí con la necesidad, porque tenemos que salvarlo, porque están castigaditos, y estos tienen que llegar, tal como están estas, mire cómo quedaron, quedaron muy lindas, vamos a dejar un espacito, en medio, por si se, vamos a meterle, un hijito, yo creo que este ya dio, pero vamos a meterle una, mejor vamos a meterle esto, a ver, vamos a ver qué pasa, se lo vamos a meter, en medio, para ver qué pasa, con la plantita, si es de aquí, pues le va a gustar, verdad, porque ya tiene grande, su, su raícita, y que se quede, yo, yo sé que no es de aquí, porque fíjese, que la hoja es diferente, pero ahí le vamos a dejar, lo vamos a terciar, y la dejamos así, miren cómo quedó, quedó muy preciosa, miren, ahí estamos, miren, ahí está el camarógrafo, ahí sacrificándose, para que, para que salga bien, la enfocada, de las plantas, porque si no, él mismo tiene problemas, con su, con su, trabajito, porque se le complica, un poquito, y tiene que después, pasar penas, para ver de arreglarlo, pues aquí, quedó muy linda, esta planta, quedó muy hermosa, se dan cuenta, que como quiere paciencia, estas plantas, y si no le encontramos, la forma, creo que, tenemos que batallar, un montón, ahora aquí, vamos a preparar, una especie, como, un terrario, pero lo vamos a hacer, con plantas, también ya salidas, de las hojitas, porque tenemos aquí, un montón de hijitos, mire, tenemos aquí, un montón de hijitos, que vamos a tener, que trasplantar, ya crecieron, otra vez, hace poco, acabamos de hacer uno, y ya tenemos, el otro aquí, mire, estas son hojitas, que han caído, ya se han caído, de las otras plantas, y, las tenemos que, ya, ya están salvaditas, ahí ya, solo para trasplantarlas, aquí, pero vamos a, sembrar nuevamente, esperando, que nos funcione, verdad, vamos a ver, cómo nos va a ir hoy, con el, con esta planta, ahí tenemos, ya toda la tierra, ya preparada, hoy, hoy me tocó arreglar, bastante tierra, porque, porque si no, no teníamos, material para trabajar, no teníamos tierra, y, y como mi hijo, compró tierra suficiente, verdad, entonces, no teníamos pena, de que, de que, no tengamos material, para trabajar, si, ya tenemos, ya tenemos la tierra, ya tenemos la arena, tenemos la brosa, ya solo era de, nada más, ya de, de, de sembrar, bueno, aquí, le vamos a poner, en el centro, le vamos a poner, los hijitos, más grandes, para, adornar el terrario, y va a ver, cómo va a quedar, de precioso, aquí en el centro, le vamos a poner, esta planta, y ya va a ver, qué, qué sentido, le vamos a dar, a esta plantita, a este macetero, ya va a ver, ya va a ver, el detalle, cómo se va a poner, de lindo, este macetero, ustedes, vamos a trabajar, de esta forma, no queremos que, aquí tenemos un tronco, de barro, pero es, pero es un tronco, donde este, nos va a ayudar, para hacer los adornos, del terrario, y dejamos espacio, para, que podamos regar, bueno, aquí vamos, con los primeros hijitos, vamos a poner, los primeros, qué tan lindas, las hojitas, porque miren ustedes, cómo se han portado aquí, miren esta belleza, que vamos a poner aquí, está muy precioso, miren ustedes, miren esta hojita, es una hoja, una sola hojita, y miren cuántos hijitos, tiró, tiró tres, pero qué lindo está, miren, y ahí los está cargando, todavía, ya están bien enraizados, entonces, esto los vamos a dejar, de esta forma, aquí, no lo vamos a castigar, porque lo vamos a, no le vamos a meter muchas plantas, le vamos a meter nada más, tres plantas, tres, cuatro plantitas, le vamos a meter, para que, para que se sienta bien, y, le ponemos la otra, miren, aquí está la otra, también es de la misma especie, pero cada, cada hojita, tiró sus, esta trae tres también, trae una chiquitina y medio, que se la vamos a dejar aquí de lado, aquí de este lado, y la dejamos así, para que, para que, pegue bien la raíz, miren, ahí, va a tener que crecer, hermoso, esperemos, que crezca hermoso, porque, le vamos a meter la otra, de una vez, aquí adelante, no le queremos meter, otra clase de, de planta, solo van a ser, los hijitos, nada más del, los retoñitos, que han salido, y este, va a ir cabal aquí a un lado, para que se alegre la planta, que ya tiene casa nueva, ahí está, precioso, precioso está, y nos tiene que quedar bonito, porque, es una alegría, trabajar con plantitas así, porque, nosotros las sembramos aquí, miren, aquí ya dejamos libre este, y aquí vamos a meter, otras, otras matitas, bueno, aquí le metemos, un poquito de tierra, por encima, a esta, a esta planta, le ponemos, un poquito de tierra, para que, siga, adornándose adelante, aquí tiene que, 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 respondernos, de esa forma, y cuando regamos, vamos a regar, por la orilla, a manera de no dañar, nuestras plantas, que están, de este lado, bueno, ahí quedó, ahora vamos a, a poner la otra, tenemos otro, otro plantillero, aquí, miren ustedes, pero no, no, no van a caber todos, miren este plantillero, que tenemos aquí también, aquí tenemos un montón, de plantas, miren, de semillitas, pero miren, cómo va toda esa hojita, toda salió, esta, yo decapité, una planta, que se me había perdido, que esta, se había podrido, pero logré, todavía rescatarlo, y miren, todas las hojitas, las puse aquí, todos, respondieron muy bien, no se murieron, pero ahí están, miren, vamos a también, a tratar la manera, de ver, donde colocamos, esas matitas, porque, no se pueden quedar así, no se pueden quedar así, tenemos que sembrarlos, y, porque poniéndolos, en maceta grande, ya se puede cuidar, por separado, ya se puede, ya se le puede regar, echar un poquito más de agua, y ya guarda la humedad, porque ahí tenemos otro, que hicimos la vez pasada, y está, pero chulo, si ustedes lo vieran, está, pero chulada, y aquí vamos a, a ver, que otro le ponemos, aquí al lado, yo creo que ahí dejamos, yo creo que ahí dejamos, porque miren, yo creo que más, más carga, no le podemos poner al macetero, porque, lo que vamos a hacer aquí, es ponerle unas piedras, pomas, nada más, para que los defienda, de la, de, de, que no les, rosee el, el lodo, de que no se les suba atrás, miren, de esta forma, vamos a dejarlo, y así, esta matita, no va a tirar raíces, encima de, de las plantas, lo que tiene que tirar su raíz, para afuera, tiene que tirar sus ramitas, colgando, este, este, este es un adorno, muy bonito, que siempre, sirve para los terrarios, para las canastas, para lo que uno quiere hacer, porque adorna muy bien, muy bonito, y en este, y en esta forma, lo vamos a dejar, y ya va a ver, cómo se va, cómo se va a poner, de linda, esta maceta, bueno, aquí tenemos, mire, cómo quedó el terrario, precioso, a mi manera, quedó lindo, entonces, esto tiene que crecer, aquí, ahorita, la tierra va húmeda, no le vamos a poner agua, le vamos a poner agua, hoy estamos, en día, ¿qué? Viernes, le vamos a poner agua, hasta el domingo, para que, ya haya aprovechado, ya su raíz, ya está sentadita, y la vamos a poner, ya va a ver, cómo se va a poner, este macetero, y más adelante, yo se los voy a mostrar, pero mire, cómo quedó de lindo, si a usted le gusta, pues, hagamos cosas diferentes, en nuestro jardín, porque tenemos, si tenemos el material, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Bueno, ya enfocaste aquí, mire, cómo quedó el terrario, quedó lindísimo, quedó precioso, y solo, son retoñitos, matitas, que salieron, de las hojitas, que se han caído, pero lindísimo, está muy precioso, bueno, y tenemos aquí, otro, otra plantita, que tenemos, que decapitar, porque, porque vieran, que esta plantita, como que, se está pudriendo, por debajo, y, mire, cómo está, esto es, lo que yo, siempre digo, tenemos que revisar, la raíz, si, la raíz, está muy mal, ya está pudriéndose, la raíz, por debajo, mire, cómo está botando, cuando la mata, empieza a botar, sus, 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 hojitas, es señal, que, está pidiendo ayuda, porque, ya está pudriéndose, mire, entonces, decapitamos, aquí, le dejamos, un, un par de raícitas, nada más, para que se, para que se restablezca, y, vamos a cambiarlo, de macetero, le vamos a quitar, todos los hijitos, que tiene alrededor, porque, ya botó sus, hojitas, pero, quiere respirar, quiere, quiere, volver a, a crecer, pero, está muy, está muy castigado, está muy dañado, entonces, le vamos a, a, le vamos a cortar, la punta, decapitamos, de esta forma, mire, le cortamos, los hijitos, y, ya dejamos, solita, la planta, la dejamos, nada más, solo la ramita, y, el tronco, porque, se nos arruinó, pues, la vamos a rescatar, la vamos a sembrar, nuevamente, esto, es lo que, tenemos que hacer, con la, con las plantas, pasame, líquidos, celeste, tenemos, que, ponemos aquí, desinfectamos, la tierra, bueno, bueno, este es, este es, para desinfectar la tierra, que no esté, que no tenga microbio, ese es un veneno, para los, para los bichos, pero sirve para desinfectar, que, que, que no se le siga infectando su planta, ya dejamos así, no, dejamos aquí, la plantita, la dejamos así, y, le ponemos un poquito de, abono orgánico, líquido, bueno, miren, cómo quedó este, quedó muy bonito, porque, lo dejamos sin hojas, y las hojas, van a ir del otro lado, en el otro macetero, vamos a cambiar, ya desinfectamos la maceta, desinfectamos, la tierra, y vamos a, a tratar la forma de, de ver si, se nos pegan todos los cicuelos, aquí, en otro macetero, este nos sirvió, para sacar una, un, un lote de semillas, ahorita, de matitas, y va, ya viene a trabajar, también con las otras, esperemos que, que nos sirva, pues, porque, si hizo un buen trabajo, con las otras, tiene que seguir muy bien, aquí, estas son todas las semillas, que esta matita, ha botado, vamos a, a sembrarlos, aquí, pero, solo venimos, y tiramos, así, y tienen que responder, muy bien, ya van a ver, esto es la forma, como se hace el semillero, y ya de una matita, mire que nos sirvió bastante, porque si la matita, se dañó, entonces, esta ya nos sirve, para sacar más, y juelos, y juelos, bueno, ahí vamos, yo creo que adornando, muy bien, la macetita, esta, mire, como va quedando, de bonito, queda, queda bonito, y, de aquí, estamos haciendo, un trabajo, para que, nos salgan, más semillas, mire, no pierda usted, la matita, no la va a perder, porque, porque decapitamos, cortamos, le sacamos, los juelos, y ya aquí, de una mata, nos va a dar, muchas más matas, no, no la vamos a perder, la rescatamos, y le sacamos, los hijitos, que estaban, ya para podrirse, porque no, este no se va, no se, no los vamos a dejar, que se pudra, aquí vamos a estar, al tanto de este, no le ponemos agua, por el momento, solo le vamos a poner, un poquito de desinfectante, y un poquito de, orgánico, para que, ya casi no quiere, bien, así tenemos, bueno, le pusimos el orgánico, mire cómo quedó esto, estos son los hijuelos, que tenía por debajo, ya lo que, ya lo salvamos, dejamos, de esta forma, aquí nos quedaron los otros, pero aquí vamos, ahorita mismo, a sembrarlos, porque no se pueden, quedar perdidos, de esta forma, nos tienen que responder, estas plantitas, vamos a sacar, un semillero, ya van a ver, ustedes, qué cantidad de plantas, nos van a dar aquí, si tenemos buena mano, se nos van a curar, porque ya están, ya desinfectadas, ya, ahí estamos, mire, este es para curar, para que no, no les salga ningún bicho, y ya quedó, esto es el trabajito, de hoy, ahora vamos, de último, ya solo nos falta, una planta, que vamos a sembrar, en este coco, tenemos aquí, este coco, miren ustedes, que el coco, disfrutamos, de la, de la, nos tomamos el agua, nos comemos, la carne del coco, y nos sirve, todavía nos sirve, para macetero, qué bonito, es este trabajo, mire usted, qué belleza, que, el coco, nos cuesta nada, nos costó nada más, dos quetzales, porque los compramos, baratísimos, para comérnoslo, ahorita, miren ustedes, y miren, vamos a ponerle, esta planta, encima, y más adelante, si esta planta, no, no, no se va, el coco no se va a abastecer, para, para cuidar a esta planta, pues, le vamos, la sacamos, y ya le ponemos, otra, otro macetero, más grande, pero, la dejamos aquí, y ya van a ver, ahorita, se está moviendo, la plantita, porque, no está bien, bien centrada, como no le podemos, poner demasiada tierra, porque, le ponemos tierra, hasta donde, lleguen las hojitas, porque le vamos a poner, y la arena, va a ayudar, para que no se nos, vaya de lado, bueno, esto no lleva, arena grande, arena granzuda, no, lleva arena pequeña, pero, como podemos, apartar, la arena, grande, la podemos, separar, de la pequeña, mire, así, dejamos el coco, y dejamos la planta, mire, como quedó, lindo, belleza, todavía, se están moviendo, un poquito, como que dicen, no quiero, no quiero, pero si quiere, ahí está, quedó, no castigada, sino que quedó, ya bien sembradita, la plantita, mire, mire, como quedó, en el coco, quedó, pero lindo, este coco, mire usted, bien adornadito, mire, lleva, la plantita, que le sacamos, a esta hermosa planta, mire, es una echeveria, pero quedó, lindísima, la abuelita, Ofelia, se despide, de ustedes, deseándole a usted, que lo disfrute, este video, invitándolo nuevamente, para que usted se suscriba, si le gustó el video, suscríbase a mi canal, comparta los videos, y active la campanita, para que le sigan llegando, más videos a su casita, y así nos podemos saludar, un poquito, mi gente linda, así podemos, chatear un poquito, por el whatsapp, allí, en los videos, va a encontrar usted, el número de whatsapp, y podemos chatear, si usted necesita, alguna ayuda, sobre su planta, nos podemos ayudar, con nuestras plantas, muchas gracias, muchas gracias, esto fue todo por hoy, hasta otra nueva oportunidad, la abuelita Ofelia, se despide de ustedes, con un abrazo, fuerte, 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 que mi abrazo llegue, hasta donde, el rincón más profundo del mundo, que mi abrazo llegue, a la distancia, pero va a llegar, muchas gracias, hasta pronto.